Un grupo delincuencial sería el determinador de la muerte del ganadero Pablo Antonio Sánchez hallado en estado de descomposición en zona rural de Aguachica. Los familiares dicen que es una cifra gruesa, era para negociar un ganado, no da en la cuantía, pero dicen que es un importante recurso. Ahí se está investigando, parece ser que hoy mismo salen órdenes de captura, hoy mismo, de algunos compañeros, algunas personas que estuvieron en el hecho, que participaron directo en el hecho. Esa es la información que tenemos. De acuerdo a las investigaciones, las autoridades descartan el secuestro y aseguran que los móviles del homicidio serían por hurto. En este caso también se podría decir que está involucrada la persona que iba con él en el momento que lo secuestran. Presuntamente, presuntamente, ahí apunta la investigación. Por eso, en las horas de la tarde, se pide un orden de captura. Hoy se expresa, o sea, gracias a la bendición de Dios, se hizo un trabajo con Fiscalía del Magdalena Medio, la doctora Wilches, que es la jefe de Fiscalía del Magdalena Medio, y esta tarde se pide un orden de captura en cuanto al caso del señor Sánchez. Los familiares del ganadero identificaron el cadáver por la vestimenta y otros elementos personales. Bueno, en la misma zona de la vereda del Piñal, a uno a escasos ocho kilómetros, ocho kilómetros donde fue la cita, se encontró el cuerpo, pues nosotros estamos esperando a las 10 de la mañana las cartas dentales que se va a hacer en medicina legal, si tienen la articulación con la misma del señor Sánchez, y se llega a demostrar, pues nosotros lamentamos de manera profunda que se haya asesinado. Todo apunta a que si ese la persona no sería secuestro, sino un hurto que terminó en un homicidio. ¿En qué condiciones fue hallado el cuerpo? En estado de descomposición. En estado de descomposición. Estaba expuesto, como fue encontrado por unos campesinos, que avisaron de inmediato a la policía. La policía hizo el levantamiento del cadáver a través con Sijín y obviamente el CTI, que hizo presencia también. Y se está haciendo, pues, el tema de las cartas dentales para comprobar si es el señor Sánchez. Secretario, entonces, una vez lo secuestran, ¿él fue asesinado horas del mismo día del secuestro? Creo que en el mismo momento. Creo que fue en el mismo momento. Lo llevan, como que lo llevan a alguna parte, lo asesinan y, pues, esconden el cuerpo. Pero, por el estado que se encontró el cuerpo, si es el del señor Sánchez, fue asesinado en el mismo momento. Ahora puedes enviar o recibir tus giros internacionales en los puntos autorizados Supergiro Cesar a través de la Alianza Western Union. Todo a un giro de distancia.